Soy Rick, quiero mostrarles ahora uno de mis relojes favoritos, y no por la marca, por la forma del reloj en sí, los colores. Este es un Buloba Snorkel Acutron 2, le llaman Snorkel también, un Buloba Acutron 2, modelo 96B209, 96B209. Es un reloj que tiene carátula azul, es un reloj de buceo, es un reloj que está catalogado para 200 metros de profundidad. Es un reloj relativamente grande, tiene de lado a lado 42 centímetros, 42 milímetros, 42 milímetros. Tiene un ancho de 13 milímetros, pero tiene una forma muy, muy bonita, como la pueden ver allí. No se siente muy grande, porque miren, de arriba a abajo es corto, tiene muy pequeñas las salidas donde entra el brazalete, los tiene muy cortitas. Más adelante les voy a mostrar cómo se ve en la muñeca. Tiene un fechador en el número 3, pequeño, discreto, su logotipo a las 12, Buloba Acutron 2 y un azul profundo. Tiene un azul profundo muy, muy, muy bonito. Y tiene su anillo exterior también en azul, ajustable, pero se ajusta con esta corona que tiene aquí. Lo cual hace resaltar bastante el reloj, porque este biselo tiene por dentro. Muy bien, el cristal es mineral, le da un reflejo muy, muy bonito, como pueden ver. Está bombado, muy, muy bonito. Tiene un cepillado lateral, después un abrillantado en el puro filo, y luego otra vez cepillado arriba. Y después trae un anillo que es plateado, pulido, donde va sujetado el cristal mineral. La correa, hermosa, hermosa correa, cepillado, las líneas exteriores, el centro pulido. Le llaman a este tipo de brazalete de tiburón. Súper cómodo, muy atractivo, muy, muy deportivo, pero a su vez también de vestir. Obviamente este reloj es deportivo, pero luce bastante bien en la muñeca. La principal característica que podemos ver ahorita es el recorrido de la amanecilla de los segundos. Fíjense la suavidad con la que corre. Esto es porque el movimiento es a 262,000 Hz. Es un movimiento de ultra frecuencia, ultra frecuencia. Eso hace que el recorrido de las manecillas sea muy, muy suavecito. ¿Ven? Muy, muy suavecito. Y eso hace que llame muchísimo la atención. Bueno, yo me la paso viendo todo el día este reloj. Pueden ver en el lado opuesto del segundero el logotipo de Buloba. El broche de mariposa. Muy, muy bonito, por cierto, porque queda oculto. ¿Ven? Prácticamente no se ve. Y tiene la marca de la cutrón de Buloba aquí, en esta parte del broche. Y que es acero inoxidable en el otro. Muy bien. Por atrás, pueden ver el logotipo. Es una máquina japonesa. Dice también que es a 200 metros. La profundidad, la resistencia. Trae el número de modelo. Que es acero inoxidable. Y, pues, nada más. Esta corona, como ya vimos, es para el bisel. Y aquí podemos ver. Tiene de tornillo. Con rosca. A las cuatro. En la posición número cuatro. Vemos cómo se mueve. Vamos a ver el cambio de fecha. Ahí lo hace. Entre las doce y dos cero cinco. Hace el cambio de fecha. Muy bien. Es hackeable, como pueden notar. Hackear significa que al sacar por completo la corona se detiene el movimiento. Con otro clic. Cambian la fecha. Como pueden ver. Se siente muy, muy suave. Extremadamente suave. Este movimiento es de cuarzo. De ahí que el movimiento es de 262.000 Hz. Es de cuarzo. Se presiona para cerrar. Lo que me gusta mucho de este reloj. Es que al momento de cerrar. Se quedan los botones muy escondidos. Como podemos ver aquí. ¿Ven? Prácticamente no se ven. Le da un toque muy bonito. Y de este lado precioso. No sé cómo lo ven ustedes. Pero parece entre clásico y futurista. También trae su firma de este lado. De buloba. Y este lo trae completamente pulido. Se recorta por medio de estos pequeños tornillos. Se recorta por medio de estos pequeños tornillos. Tornillitos de pernos. Se siente muy sólido. Súper sólido. De muy buen peso. Este reloj lo compré por 200 dólares. Sin embargo. Lo van a encontrar actualmente en precio de lista de 400, 500 dólares. En mercado libre. Yo lo he visto en 7, 8 mil. Hasta en 12 mil pesos. Pesos. Mexicanos. Es cuestión de buscarlo. Yo anduve buscando este reloj. Desde que lo vi, los colores me enamoraron. Ese azul es un azul muy, muy bonito. Desde que lo vi, me enamoré de este reloj. Y lo estuve buscando. Pero lo estuve buscando a buen precio. Hasta que lo encontré en 200 dólares. Y lo tomé. Déjenme mostrarles un poquito mejor el color. A ver si puedo mejorar. Creo que no. Es un azul. Un azul como en dos tonos. Como pueden ver el centro. Lo tiene con una textura. Y alrededor del centro lo tiene con otra textura. La luminosidad. Pues no es muy buena. Como podremos ver. La luminosidad no es muy buena. Pero en sí. Los acabados. De este reloj. Son excelentes. Como se puede apreciar en estos acercamientos. Muy, muy bien detallado. Y claro. Para hacer un reloj de cuazo. 200 dólares. Creo que sería ese límite de lo que yo gasto. Por un reloj de cuarzo. No gastaría más. De los 200 dólares. Así que. A ver qué les parece. Muy bonito. Reloj. Déjenme mostrárselos para que vean. Cómo se ve en la muñeca. Ok. Aquí está la muñeca. Es un reloj grande. Es un reloj grande. Pero. Como tiene muy pequeños. Estas piezas que sujetan el brazalete. Las tiene muy cortitas. El reloj se vuelve. Muy accesible para muñecas delgadas como la mía. Miren. Miren cómo queda el extensible. Bastante escondido. Bastante discreto. Reloj Sport. Pero. Se puede usar perfectamente. Con un traje. Sport. Corbata. Zapatos Sport. Perfectamente. A ver qué opinan. Les dejo aquí. Hagan comentarios en el. En la sección de comentarios. Agreguen por ahí si. Si les gustó el video. Un like. Y suscríbanse al canal. Hasta luego. Bye.